Yo, como presidente de la República, no seré presidente de todo, jefe de todo y finalmente responsable de nada. Cuando se presentó a las elecciones presidenciales francesas de 2012, François Hollande señaló una crítica ya conocida. El alcance de un presidente francés es muy amplio, quizás demasiado amplio. En Francia, el jefe de Estado es un líder versátil con varios sombreros y algunos privilegios controvertidos. Como comandante del Poder Ejecutivo, nombra al primer ministro y preside el gabinete. Establece la agenda política de la nación proponiendo leyes y, si los legisladores se interponen, puede disolver el Parlamento u organizar un referendo popular. El presidente francés es también el jefe de las Fuerzas Armadas y, por tanto, tiene el poder de desplegar tropas en el extranjero y ordenar el uso de la fuerza nuclear. El mandatario representa a Francia en la escena internacional, negociando y ratificando tratados y supervisando el cierre de acuerdos comerciales estratégicos. En ocasiones, el presidente puede ser la encarnación física de la política exterior francesa. Cuando Jacques Chirac visitó Jerusalén en 1996, su exasperación ante el fuerte dispositivo de seguridad israelí se consideró una señal de la postura más pro-palestina de Francia. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva mi avión y regrese a Francia? ¿Eso es lo que quieren? Por encima de todo, el presidente tiene una última carta. El artículo 16 de la Constitución le permite asumir el control ejecutivo total si la nación se encuentra bajo una grave amenaza. Charles de Gaulle, quien elaboró las prerrogativas del alto cargo, restó importancia a cualquier amenaza. ¿Por qué quieren que empiece una carrera como dictador a los 67 años? Los presidentes franceses están en el centro del poder, pero ¿tienen sus velas en cada entierro de la política nacional? El artículo 16 de la Constitución le permite asumir el control ejecutivo total si 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 el control ejecutivo total.